Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira y Piqué no logran escapar a la polémica, la cantante barranquillera y el ex futbolista espalda, pero ahora el momento de pasar a los focos es para Shakira, pues según asegura el diario catalán, el nacional está harta y quiere frenar el infierno que viven sus hijos en la actualidad por la presión mediática y por lo que publica el medio en cuestión, se viene una decisión radical, desde el momento en que Shakira anunció que viajaría a Miami, algunos medios de entretenimiento se centraron en los detalles de cómo sería la vida de los hijos de la cantante Milan y Sasa y ahora el caos se ha desatado, pues los menores tienen que sufrir reiteradamente la visita de paparazzi a su colegio, al parecer dice el nacional el interés se centra ahora en saber quién es el hombre que los lleva y recoge, pero Shakira quiere parar el acoso, Shakira está harta y quiere frenar el infierno que viven sus hijos en la actualidad por la presión mediática, busca acabar con todo tipo de noticias, a través del silencio publica el diario catalán, asimismo anuncia una decisión radical que tomaría Shakira por su malestar, se encuentra buscando una nueva casa donde poder vivir en paz.